¡Soggy! ¡Soggy! ¡Necesito ayuda, Soggy! ¿Dónde estás, Scooby? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, conchito mare! ¿No te gustó pasar de mí, weón? ¡Toma! ¡Ah, Scooby! ¡No me duele! ¡No me pegues, por favor! ¡Perdóname, Scooby! ¡No, conchito mare! ¡No hay perdón ni olvido! ¡Ya, conchito mare a la cena y lo peor! ¡Ven pa' acá, weón! ¡Hola! ¿Ya sabes lo que sentí? ¡Ay, sí, Scooby! ¡Sí, sí! ¡Me encanta! ¡Ay, Scooby! ¡Qué chucha, weón! ¿Cómo te va a gustar que te lo meta un perro, weón? ¡Me da yaco, conchito mare! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!